muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal como bien visteis al final del vídeo anterior estaba súper bugueado no se podía escuchar todo mal pero parece que hay un nuevo capítulo 16 que se llama magnus vale que es el boss final así que vamos a intentar reinventarlos a ver qué nos ocurre a ver si vemos el final real magus este es en el que esa cosa tan mala consumia el dios dorado e intenta destruir la galaxia y puede que la consiga por qué siento a la antena en mi cabeza estoy en la de todos así magus nos enterará de vuestro planado supergenialoso y cuáles no mejor pensadlo vosotros él yo con el destino somos tres vamos a palmarla todos mi forma final la norma ahora tenía que hacer algo esa cosa nos atacó a mi madre y a mí le daba mucho miedo la gema también he percibido su miedo a la gema una de las seis lo único suficientemente fuerte para contener el alma todopoderosa de magus vale entonces sólo hay que hacer que se acerque y lanzarle un pedrolo mágico exacto botas diminutas molestas insignificantes qué os propones mantis cómo atraemos al malo de perot hora de inclinar la cabeza ante la nueva real haciendo lo que mejor sabéis hacer guardián no a ser macos se refiere a sacar de quicio el personal si alguien puede cabrear a un dios somos nosotros jajaja vamos arrodillaos ante vuestro dios quién mejor que yo para supervisar jajaja bravo bravo le estás aplaudiendo es un aplauso irónico sabe lo que es la ironía jajaja sí aplaude a tu dios no no concedes más que mentiras y falsas promesas y eres lo peor y por qué aplaudes nos burlamos de ti idiota qué tenemos que hacer tío derrota a magus vale qué hago no puedo andar joder hay que acercarse ¿no? no sé qué tengo que hacer tío de verdad pero aún no estáis fuera de peligro vuestra resistencia contra pie de la cruel divinidad apariciones de más criaturillas patéticas vale hay que... que los bichos han llamado a sus amigos ya llega el dolor hora de trinchar esto es igual a cuando lo encontrasteis en mi interior que va ahora parece como un millón de veces más poderosos que paranoia tío que paranoia tío crees que te tenemos sigue intentándolo pues tenemos que captar tu atención hay que tirar a hacer piña tío hay que hacer piña tío hay que hacer piña creo que para derrotarlo hay que hacer piña la victoria está a nuestro alcance amigos a menos que manden refuerzos si lo hacen tendremos que darnos prisa y atacar por sorpresa y si suponen un problema necesitaremos otro sistema chicos habéis olvidado quiénes somos no tememos a nadie qué íbamos a temer vamos ganando claro exacto porque sólo nos vale la victoria quién está conmigo esta batalla es de buena inscripción oye Magus a ti esto te parece impresionante yo puedo dispararle a Magus? no puedo ¿no? es bastante impresionante reza lo que sepas no sé qué hay que hacer tío no sé qué hay que hacer tío vale ahora sí que es impresionante te confunde nuestra ubicación no estábamos en la Milano jajajajajaja que sin querer caed ante mi grandeza la crema tienes que guisar la crema sigue estando muy lejos parece que se mantiene alejado a propósito ¿A qué estás esperando, Will? Dio, haz algo para distraerlo. Eso, cabrealo con tu pésima elección de palabras. Mocosos, malcriados, insectos ablastados. Picáis la nada, porque no hay nada. Pato, gato, ni trato. Que sí, que te van las rimas. Lo pillamos. ¿Cómo es posible que seas aún más promazo que antes? Me estoy eligiendo mal, ¿eh? Hay que seguir limpiando la zona, seguro. Vale. ¡Corre, loco! ¿Todos bien? Bien hecho, niña. Vale, creo que ya nos estamos acercando. Solo tenemos que aguantar un poco más. Aquí empiezan las incongruencias. Tenemos bichos que aplastar. ¡Saca las bombas a bailar! ¡Destrucción! ¡Vamos a llegar en nuestra victoria segura! No sé vosotros, pero yo pienso tomarme unas vacaciones. Joder, tío, es que... Yo me imaginaba que esto... Yo me imaginaba que esto iba a pasar, ¿eh? Que no sería al final sin más, tío. ¡What the fuck! Y me caigo, tío. Soy gilipollas. Mira que hay camino, ¿eh? Y yo bajo por donde... Tienen que morirse ya, tío. Es muy bueno, tío, los comentarios. ¿Cómo celebraremos nuestra victoria segura? No sé vosotros. ¿Dónde están, tío? ¡Vale! ¡Vale! Otra vez toca incordiar, ¿no? Bueno, toca decir algo. Todo el mundo caerá. La galaxia se entera caerá. Chicos, la que más de cosas raras... ¡Llegó el momento, guardianes! ¡Atráelo, Quill! ¡Es la única manera de tenerlo a tiro! ¡Rendíos ante mí! ¡Dicho, rendíos! ¡Ahora está, tío! ¡Tiene que ser ahora! A ver si te entra en esa mollera gigante que tienes. Nosotros no nos rendimos. Parece que no nos conozcas. ¡Eso mismo! ¡Somos los guardianes de la galaxia! ¡Tenemos tarjetas de visita! ¡Y preferiríamos morir a rendirnos ante ti! ¡Desafiáis a un dios! ¡Es que no conocéis a mí! ¡Mío, Ralfico! ¿Qué has dicho? ¡Ha dicho que eres lo peor! ¡Vuestras burlas! ¡Se burlan de mí! ¡Está cerrado! ¡La jeva! ¡Tienes que usar la jeva! ¡No, hombre, no! ¡No! ¡Pietar, Quill! ¡Ireña! ¡Esa gema te va a freír, Quill! ¡Igual que la primera vez! ¡Corre! ¡La gema no consumirá a los dos! ¡No es momento de soldarnos en los vengadores! ¡Suéltala! ¡Soy el idiota que liberó a este monstruo! ¡Dice él que vuelva a enterrarlo en su botella! No sé qué tengo que hacer. Le estoy dando ahí a muerte al triángulo. Pero me está comiéndola a mí. Creo que hay que darle sin más, ¿eh? No, no... Sin ningún tipo de finalidad. Magus. Soy más de prosa. Ahora sí hemos terminado, ¿no? Dope. Lo importante es que lo ha logrado. Todos. Ese sacrificio no debía asumirlo, ¿eh? No va a revivir, eh... Grut. ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Venderla, tío, que son mortales. Dice que combinemos ambas ideas. La gema no es una bomba ni una baratija. Ni tampoco es vuestra. ¡Eh, eh, eh! Ha intentado matarnos y zamparse la galaxia. No podéis contener esta calamitosa fuerza. Yo la creé. Yo la custodiaré. Nadie puede quedarse esa cosa. Mantis. Probabilidades de que vuelvan a consumir la galaxia si nos quedamos la gema. Muy altas. ¿Y si se la damos a ricitos de oro? No tan altas. La cría tenía razón. Es posible que algún día el pulso de su poder acabe por dividir mi alma en dos. Pero no estoy solo. Eh, por si las moscas. Probabilidades de que la galaxia se vaya al garete si vendemos la gema. Astronómicamente altas. La mejor forma de asegurarnos de que Magus no... Destruyéndolo. Es trabajando juntos. No. 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 Ya sabes. En cuanto empieces a notar ardor de estómago, convocaré a tu compañía. Por variopintos que seáis. Me temo que nos hemos hecho amigos. Ok. Os compensaré por tratar de mataros y zamparme la galaxia. Fue un mal momentáneo. Si el lado de un hombre es humillarse, nadie mejor que él mismo para recibir el mandato de... Siempre tiene que hablar así, en serio. Quiero decir que estamos... En paz. Aunque... No soy yo al que tienes que convencer. Oh, es cierto. ¿Cómo lo sabes? La escupé, ¿no? No, esta vez no la escupé. Repugnante. Ahora sí es el final del juego. Supuestamente, ¿no? Vale. Que no se le ha ido la olla... Que no se le ha ido la olla al audio esta vez. Porque vaya tela, tío. Antes me ha dejado sordo, chaval. Bueno, vamos a esperar... Como siempre, a ver si hay algún poscrédito. Que siendo de Marvel, pueda haber algo. Aunque ya en el capítulo 16 podía contar como poscrédito, ¿eh? No lo sé. Que no se le ha ido la olla al audio esta vez. He ido en Montreal. La verdad que es un... Es un equipo que a mí me gusta mucho, ¿eh? Square Enix hace las cosas muy, muy bien. Muy, muy bien. No se le puede dar pa'lante, tío. Nos tenemos que comer todos, todos, todos los títulos. Sin problema. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡No se queda mi habitación! ¡Y punto, pelota! Pues construimos otra habitación y puede que otro baño y convencemos a todo el mundo de que una compi más es una idea fantástica. Una compi de doce que lo más posible es que necesite consejos. Consejos de padre. Vamos, que acabas de salvar la galaxia dos veces, así que adoptar este nuevo papel más que probablemente sin duda alguna va a estar chupado. Estará chupado. Vamos, te las apañaste con Raker y Magus. Seguro que puedes apañar delas con una cría de doce. Sí, sí, un consejo por aquí, unos deberes por allá y verduras para cenar. ¿De dónde leches vas a sacar verduras? Pedírsela a Groot. A lo mejor, Groot puede cultivarlas. Sí, sí, tendría sentido pedírselo, ¿no? Y si todos estamos dispuestos a hacer algún que otro sacrificio de vez en cuando... Sí, aunque ya sabes cómo se ponen. Sí, son... Está claro que son... Ser positivo. Tienen sus virtudes. Drax es valiente y ya ha sido padre. Groot es compasivo y protector. Rocket podría enseñarle a destripar cachivaches y... Gamora sabe de disciplina, honor y de cosas... De chicas. Sí. Sí, sí. Así que aunque tú solo no te veas capaz... No estás solo en realidad. Esta zona es un poco banal, ¿no? Ahora Nikki es parte de la familia. Ya es una más. Y las familias siempre salen adelante. Y eso aunque tengan que currárselo paso a paso. Peter Quill. Hemos decidido que la niña se quede en tu habitación. Dormirás en el... Terminado. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? Terminado. Vale, ya hablaremos. ¿Cómo van esas coordenadas? Todo listo. Tú dirás. ¿Y a dónde vamos? A comprar más tarjetas de visita. Ahora sí. Mantenemos para omitir. Cuando los guardianes al fin aparcaron sus diferencias, tal lo sucesionó con renomar la marca. Ya encarado de nuevas tarjetas de visita con la palabra héroes, una fuente más grande y llamativa, y recomendado a su equipo varío galardón en el galáctico. Estaban contemplada la posibilidad de cambiar el peinado. Tal Lord le pidió a Roque que no arreglara el agujero de Kami. Abrió abocados. En la pared de su habitación hay noches en las que sigue peleándose con la sábana de babosa. Vale. Ahora que el equipo por fin ha congeniado, Gamora invitó a los demás a participar en un riguroso entrenamiento para que todos aprendieran a luchar como una unidad. Al término de la sexta sesión, Tal Lord afirma que ya pelean como ninjas. Gamora no tiene ni idea de lo que quiere decir eso. Roque sorprendió a los guardianes al instalar un jacuzzi mercuriano de rayos gamma en la bodega de carga de la Milano. Desde entonces lo ha convertido en su despacho y organiza reuniones diarias y ofrece refrigerio, pero no talla. Además, Roque volvió a negociar los términos de su contrato. Nunca más lo lanzarán sin su expreso consentimiento. Para plasmar por siempre su historia de unidad y honor, Drax se ofreció a grabar tatuajes que Tatiano en todos. Groove se curó al instante, aunque dice que todavía lo siente por dentro. El resto de los miembros tuvieron las nárgas irritadas durante varias rotaciones. Groove se animó a mejorar la comunicación con el resto de equipo y le pidió a Roque que le ayudara a enseñar a Grootes. A los demás, pero se dio por vencido al ver que siempre repetía las mismas tres palabras. Ah, yo soy Groot. Ahora Tal Lord le enseña a Groot algunas palabras de lenguaje de seña para que aprendió de las pelis. A veces Groot se queda callado para hacerse pasar por su doble. Siempre que lo hace, el equipo se pega en sus tacos. Groot por fin convenció a Tal Lord de que probara sus T-Grotes. A la mañana siguiente, una planta brotó de la frente de Star Lord. ¿What? Después de existir la homenaje de Coel, en el que se concentraron decenas de miles, Niki exhibió con orgullo el supergardiente de los acusadores Kree y les dijo por dónde podían meterse el martillo. Desde entonces viven los guardianes y les suele llamar papá a Star Lord solo para chincharlo. Kami empezó a mudar su lana a Granel y su textura resultó ser sorprendentemente mullida. Los guardianes vendieron el material en el mercado negro y coñones sacaron un pastizal a la hordera. Se dedica a tejer mitiones de lana para todo el equipo. Con la ligera certeza de que había cumplido una de las numerosas gestas como Madonna Celestial, Mantis partió para atar unos cabos sueltos, pero acabado distrayéndose con tanto nudo. Fue vista por última vez asesorando a una enojada reina monstruo. Adam Warlock se llevó una gran parte del mérito al detener a la Iglesia Universal de la Verdad. Cuando se cansó de recibir alabanza, retomó el manto de sanador y viajó por la galaxia para ayudar a las víctimas de la promesa a volver a la realidad. Cosmos sigue siendo el mejor chico. Y esta sería nuestra historia, con todo supuestamente repleto. Toda la historia contada por escrito en modo diario. Ok. Pues nada gente, espero que os haya gustado. Aquí terminamos Guardianes de la Galaxia. Nos vemos en los próximos vídeos. Recordaros que este juego viene, por supuesto, de la mano de todo Digital Shop que tenéis en la descripción y podéis conseguir todos los juegos de Playstation súper baratos, tirados de precio con el código SEFY. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.